Banderas de unidad y tú vendrás Bacando junto a mí y así verás Tu canto y tu bandera florecen la luz Tu ojo amanecer, anuncia ya La vida que vendrá, que debe estar Que el pueblo va a juntar, será mejor La vida que vendrá, a conquistar Nuestra felicidad, y en un amor Mis voces tengo para descansar Tu vida, canción de libertad Con decisión, la patria vencerá Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha Con poder y cante, y canto alejante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está formando la unidad El nombre azul se movilizará Desde el salario, agente y lideraz Al poste austral, unidos en la lucha Y el trabajo unido jamás será vencido Y su paso ya, anuncia por venir El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Y a haceros con alguien del patrón De sus carros mal Llevando la justicia y la razón Mujer, con fuego y con valor Estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con bote gigante, brillando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 Gracias.